En este video te enseñaré los jumpscares de Gesty y Gesty Girl. Antes de comenzar este video no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado estos jumpscares de Gesty. Si fue así no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda mi nombre es Klau y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.